En la playa se encuentra el Teatro Pablo Tobón Uribe, un lugar con muchos años de historia, de magia y por supuesto de música. Hacia alrededor de 5 años es la casa sede de la Simpónica Juvenil de Antioquia, una simpónica que se renueva y que de aniversario con 15 años sigue creciendo para llevarle buena música a los antioqueños. Con esto les digo bienvenidos al post. La Simpónica Juvenil de Antioquia es legado de la Simpónica de Antioquia que se extinguió como tal en 1991, pero que a través del sonido de los instrumentos, del empeño, la dedicación y el cuidado de estos jóvenes su memoria no se ha borrado y en las mentes, los corazones de muchos aún sigue vigente. En el aniversario número 15 de la Simpónica Juvenil se entregó al departamento parte de ese legado y esa historia de la Simpónica de Antioquia que alguna vez fue heredada. Las partituras que fueron 1500 partituras hacen parte de nuestro archivo musical, los instrumentos pues se utilizaron hasta que ya no daban para más, hasta que ya no sonaban más y la historia siempre estuvo guardada. Estaba como en un cajón que nadie vio. Cuando descubrí estos libros yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? Y empecé a abrir los libros y dije, Dios mío, es que esta es la historia de la Simpónica de Antioquia, esto es Doña Sofía, qué belleza. Archivos, fotos, actas de reuniones, listas de instrumentos, de obras, dificultades superadas y recortes de prensa en los que se registró la visita de ilustres artistas rusos, polacos y checos. Estas memorias que una vez pertenecieron a Doña Sofía Echavarría, hija de Don Alejandro Echavarría y fundadora de la Simpónica de Antioquia, harán parte del patrimonio histórico del departamento y la entrega marca el inicio de una nueva era de esta música en Antioquia, en la que se busca acercar cada día más a nuevos públicos a la música que alimenta el alma. ¿Quiere rejuvenecer y mejorar su calidad de vida? Clínica Anti-Envejecimiento, con la más avanzada tecnología en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugías. Evaluación sin costo, 444-8354. Desde el 12 de agosto de 1967, fecha en la que se inauguró este teatro, las puertas siempre han estado abiertas para la buena música. Este teatro, con el sello del maestro Nel Rodríguez como arquitecto, ha sido una cajita mágica llena de sonidos de todos los lugares del mundo. Continuamos con más en este postre. Y siguiendo con celebraciones, conmemorar los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, uno de los más célebres dramaturgos de la literatura universal, en el teatro Hora 25, con el estreno de Hamlet en los tiempos del ruido, bajo la dirección de Farley Velázquez. Nuestra gran intención es que el público venga a encontrar en un clásico el hombre actual. Uno de los retos más difíciles es llevar una de las horas más importantes del teatro del mundo a que el público antioqueño pueda ser partícipe del buen teatro de William Shakespeare. Nuestra obra de teatro estará de jueves a sábado en nuestra sede del barrio Cristóbal América, a las 8 de la noche, Hamlet en los tiempos del ruido, que es una de las obras más importantes del teatro del mundo. Esta obra fue ganadora de la décima convocatoria de becas para la creación artística y cultural de Medellín 2013 en el área de artes escénicas, modalidad montaje de creación en teatro en sala. Y llegamos al final del postre con una invitación. Y es que el primer domingo de cada mes podemos asistir al Teatro Pablotón Uribe para disfrutar de los conciertos didácticos de la Simpónica Juvenil de Antioquia. Una oportunidad para aprender y acercarnos a esa buena música. Hasta aquí llega el postre y por hoy me despido. Para ustedes y yo tenemos una cita, otro día en otro postre. Chao. 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 Chao.